Bueno, somos la compañía de Títeres, la botella de la frontera, venimos desde Jerez de las Fronteras y vamos a hacer una obra que es un cuento, un cuento tradicional, que nosotros hemos relacionado. Siempre hacemos, o inventamos los cuentos o los vertenamos. Se llama El Molinillo Mágico y vamos a contar la historia de por qué el agua del mar es salada. También vamos a contar la historia de dos amigos que eran muy amigos y sobre todo vamos a contar la historia de un rey malvado que quería la sal de todo el mundo entero. Así que comenzamos, gracias. Más días, más días por la plata. ¡Adiós! 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 ¡Tarde caballito! ¡Tarde caballito! ¡Tarde caballito! Que llegamos tarde. Bueno, majestad, ¿y entonces qué nos quiere y qué nos manda? Quiero que luchéis en el campo de batalla. ¿A la guerra? A la guerra, sí. Y cuando ganéis la batalla, traeréis toda la sal que haya. ¡La sal! He dicho esto. ¡A la guerra! ¡Ay, escucha! ¡A la guerra! ¡Oh, mira! ¡Que lo rodee por aquí! ¡Ves, déjame! ¡Venga, la bomba! ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No es por el río que tiene la bomba! ¿Qué quiere la bomba? ¡Uy! ¡A la bomba! ¿Y tú quién eres? Hola, señor Rey. Yo soy Juan Mohamed. ¿Y qué quieres? Quiere decirte que mi amigo Ali Bebe y yo no queremos ir más a la guerra. ¿Qué le ocurre? ¡Lloro malamente! ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque sin ti y sin tu amigo perderé la guerra. ¡No, Magistrán! Lo he pensado. Si coge la guerra, la mete en una fiambrera y la pone en la despensa al lado de los espaguetis y el tomate frito, seguro que no la pierde. ¡Pero cómo me estás tomando el pelo! ¡Sí, eso es! ¡El diablo te va a llevar! ¡El diablo me da igual! ¡Te va a llevar a la cueva! ¡Vamos, caballito! Su canasto tiene mucho parecido con una idea de barco que yo tengo. ¿Es verdad? ¿Entonces lo que va a usted es un canasto para no poder ser un barco? Bueno. ¡Me lo presta! ¿Pero me lo vas a devolver? ¡Claro! Cuando dé una vueltecita por la bahía. ¡Alí! ¡Se vuelve a la ventana, está en una broma! ¡Alí! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, socorro! ¡Socorro! ¡Anda, levántate ya que es muy tarde! ¡Uh! ¡El diablo! ¡Buenos días! ¿Y qué haces aquí? ¡Vengo cumpliendo el deseo del rey de llevarte a mi cueva! ¡El rey! ¡Sí! ¡Señor, me deja el barco! ¿Bueno? ¡Es que voy a dar una vuelta por el mundo para los siete mares! ¡Va a encontrar la cueva del diablo! ¡Y ahora es que te va a dar a mi equipo, ¿vale? ¡Ahora me lo devuelve! ¡Yo no se lo devuelveré! ¡Y que a mí no le va a cargar un tapete de rosado! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me da vuelta en la cabeza! ¡Mira, mira! ¡Me da vuelta en la cabeza! ¡Y los cuernos se me ponen blanditos! ¡Un momento! ¡Los cuernos no se ponen blanditos! ¡A ver! ¡Oh, sí! ¡Están blanditos! ¿Por qué? Eso le pasa a los piantos cuando vuelen a pepinillos. ¡Claro! ¡Le han comido pepinillos! ¡Se vuelven como locos! ¡Uh! ¡Eh! ¡Tú! ¡Oye! ¿Tú tienes pepinillos? ¡No! ¡No tienes pepinillos! ¡Vale! ¡Tú tienes pepinillos! ¡No tienes pepinillos! ¡Y vosotros no tienes! ¡Nadie tiene pepinillos aquí, hombre! ¡No! ¡Entonces! ¡Uy! ¡Mira! ¡Ahí pone molinillo! ¡Aquí no pone el polinillo! ¡Sí pone molinillo! ¡No pone molinillo! ¡Entonces qué pone! ¡Aquí pone pepillo! ¡No, no, no! ¡El molinillo no lo pone! Bueno, bueno, me lo hace el de al diablo. ¿Y por qué es tan especial este molinillo? Este molinillo es... ¿Qué? Un cacharro mágico. ¡Ah! ¡Mágico! Sí. ¿Y qué hace? ¡Molinillo mágico! ¡Molinillo moledor! ¡Llévame hasta mi tierra, por favor! ¡Llévame hasta mi tierra, por favor! ¡Ya estamos cerca! ¡Molinillo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Allí abajo! ¡Allí abajo! ¡Oh, caballo! ¡Oh! Ese es el molinillo del que tanto he oído hablar que mueve la sal. Pues va a ser mío. Tomás Alivebe está muy contento. Pero lo que no sabe es que su amigo Juan está preso. ¡A ver! ¡A ver! ¡Señor encarcelado! ¿Qué quiere? Tiene que decirme cuáles son las palabras vajicas que hacen que este molinillo muera la sal. No se lo diré nunca. ¿Me lo digas? ¿Me lo digas? ¿Ahora mismo? No se lo diré nunca. Nunca jamás. ¿Qué? Fíjate que la jaula no tiene techo. ¿Es cierto? Claro, porque así nos pueden mover los silos. Es verdad. Es claro. Juan. ¿Qué? Yo he estado en la India. ¿Y qué? Y allí he conocido gente que cuando se concentra mucho, mucho, mucho ¿Qué? Y luego dicen ¡Oh! ¡Oh! ¡Y le evita! ¿Que sube por arriba? Suben ingravidamente. Vale. Yo lo voy a intentar, ¿vale? Venga. ¡Piensa en algo que te gusta! Me gusta, me gusta, me gusta. Ya sé. Es lo que me gusta. ¡Piensa en algo que te gusta! Yo pienso en el pollo frito y mire cómo le digo ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Molidillo mágico! ¡Molidillo moledor! ¡Llévame hasta el puerto! ¡Por favor! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! Yo he sido del CSI de Jerez de la Frontera y yo sé que esa gente ha ido al puerto. Eso es, ya digo. ¡Molidillo mágico! ¡Molidillo moledor! ¡Mueve sal! ¡Por favor! ¡Molidillo! ¡Molidillo! ¡Mueve sal que quiera! ¡Y para siempre! ¡Oh! El rey se agobó en su propia amicia. Así es como lo cuenta esta tabla asfixia. Desde entonces el mar no es dulce, es salado, porque el molinillo de moler no ha parado. ¡Oh! El rey se agobó en su propia amicia. Así es como lo va a pagar por el resto de los cuentes. ¡Oh! El rey se agobó en su propia amicia. Así es como lo da, porque el molinillo de moler no ha parado. ¡Oh! El rey se agobó en su propia amicia. Así es como lo da, porque el molinillo de moler no ha parado. Gracias.